En la agonía roja De cada atardecer Se entristece la fauna Y la flora desmaya Mientras por el poniente El sol se hace una raya Y el beso de la noche La luz hace correr Ya los bosques encienden Sus luciérnadas tibias Canta el río más fuerte Al permiso del ruido Los jardines ajenos Libertan su fluido De los lagos afloran Criaturas anfibias Los verdines ajenos Libertan su fluido De los lagos afloran Criaturas anfibias En espejos se miran Las fieras al bebé La tímida gacela Se incrusta entre la fronda Y lágrima el sauce Cumpliendo su deber La sirena se peira La cabellera blonda Al pie de la cascada Invitando a querer Y en el océano El sol cada vez más se ahonda En la agonía roja De cada atardecer Se entristece la fauna Y la flora desmaya Mientras por el poniente El sol se hace una raya Y el beso de la noche La luz hace correr Que los bosques enciende Sus luciérnadas tibias Canta el río más fuerte Al permiso del ruido Los jardines ajenos Libertan su fluido Y los lagos afloran Criaturas anfibias Los jardines ajenos Libertan su fluido Y los lagos afloran Y los lagos afloran Criaturas anfibias En espejos se miran Las piedras al beber La tímida gacela Se incrusta entre la fronda Y lágrimas alzaos Cumpliendo su deber La sirena se peina La cabellera blonda Al pie de la cascada Invitando a querer Y en el océano el sol Cada vez Más llamo Más llamo